Hola a todos, soy Don PJC y esto es GTA V y estamos aquí con nuestro compañero que, por cierto, tiene un poquillo de sangre en la ceja de una caída, claro que sí y se ha bajado él solito de, bueno, de la moto, madre mía, que cochazo, ¿no? O vaya tela, ¿no? Uh, Trevor, qué bien Y ahí viene Michael A vestir de policía ¿Qué hace el nota? Creo que el de la izquierda del todo se llama Devin, me parece Y ahí tenemos un coche bastante chulo Madre mía con el coche Bueno, pues nada, vamos a subir a este pedazo de coche que tampoco se queda nada atrás Y vamos a la gasolinera, ¿no? Como nos marca aquí Así que venga, vamos para allá y vamos a ver qué tal, ¿no? Chava, estamos a un kilómetro y medio todavía Y nos llama Michael Vale, perfecto Pues nada, estamos ya prácticamente al lado Eh, pues ya estamos aquí prácticamente en la gasolinera Y, ojo, ojo, ojo Vaya cochazos, ¿eh? Todos Oh, me mola, me mola Aunque el mío El mío ya está un poco chungo Vale, compite contra los corredores Genial Pero su coche es mucho mejor El mío va todo lento, la verdad Madre mía, pues no voy a ganar A no ser que, bueno Que vaya más rápido luego Que tiene pinta ya de que sí, ¿no? Por cierto, ¿a dónde tengo que ir? Hmm Hmm Púlsa el E3 y R3 para activar la habilidad de Franklin Ah, sí, que era la cámara lenta Pero de momento no hace falta Gracias, compañero Porque con esto me vale a mí solo, más o menos Ja, ja, ja Vale, vámonos por aquí, vámonos por allí Por aquí, por allí Y venga, corre, corre, corre La aceleración está bien del coche Bueno, dentro de lo que cabe está bien Dentro de lo que cabe, claro está Pero bueno La habilidad la verdad es que no No me hace falta Para nada la habilidad de Franklin A ver, ahí tenemos al otro Que ahora va muy lento Michael ¿Qué pasa, Michael? ¡Wow! Genial Poli bueno y poli malo, supongo ¡Ojo, ojo, ojo! Tenemos que perseguirlos Ostras, chaval, qué guay, qué guay, qué guay ¿Qué me dice? El sospechoso se ha metido por el túnel Vale, yo el de la derecha Y tú el de la izquierda Genial Vale, 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 vale La verdad es que la moto es rápida, ¿no? Normal también A ver si recortamos por algún sitio Sería lo suyo Porque es que más rápido tampoco es que vayamos Uy, chaval Uy, el cochecito ese negro Vale, 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 vale Está en verde Voy por aquí Me da miedo cagarla Son imaginaciones tuyas, compañero Mira, mira, mira ¡Uh! ¡Uh! Cuidadito, cuidadito Le damos por aquí Perfecto La verdad, hombre Conducí de momento bastante sencillo Eso sí, las vistas Las vistas, ojo Las vistas son espectaculares Eso sí La verdad Y nos estamos acercando Y bien, poco a poco Nos vamos acercando Y vamos recortando La verdad Ya estamos casi encima O mejor dicho Casi en su culo Así que nada Venga, vamos a ello El coche rojo Obviamente es de nuestro amigo Franklin Así que no va a parar Supongo Chaval El Trevor se lo toma Muy a pecho Y paran Genial Intento no pasarme En el límite Se van a quedar con los coches Seguro Madre mía ¿Y quién era el poli bueno Con el poli malo? Vale, vale, vale Ya se lo han llevado Genial, genial, genial Estoy ahora con Michael Sí, señor Vaya cochecillo Vaya cochecillo Vale, acabo de Uh, perdón, señor Madre mía Yo voto por... ¿Eh? Vale, uh, uh Número desconocido Epa, chaval Que me lo como Madre mía ¿Y quién es esta? Uh, vamos a la base militar Genial Pues mira, me desvío por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto A ver, Pablo Pablo, controla coche Controla coche Controla coche Que ya ha matado a mucha gente Perdón, perdón Estoy controlando el coche Perdonad, perdonad Perdonad Vale, 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 vale Me encanta, me encanta Me encanta Oh, he visto hay una rampa ¿Dónde? Ahí está Vale, vale, vale Tenemos rampa Tenemos rampa Tenemos rampa Controlamos Y... Vámonos para atrás Y para adelante Sí, señor ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una especie de carrera o algo? ¿O qué? ¡Uy! Vale, perfecto Perfecto Madre mía, chaval Pues... No se me da mal Me encanta lo de entrar a base militar La verdad es que me encanta Es algo que hacía yo continuamente en online Por diferentes sitios Pero bueno, en fin Eh, pues ya estamos aquí prácticamente Por fin Madre mía Me ha costado llegar, ¿eh? Me ha costado llegar porque me he chocado con todo Dios Pero bueno Vaya tela Fue de cinco coches O sea, ahora el super coche o qué A un helicóptero de la policía Flipas El computador en la board Can ID Pedestrians From a chip In their driver's license ¡Oh, Dios! Find Mulligan And Howick Follow him To the lockup Someone on the ground Collects the car All right So, who does what? You're not needed for this job Phillips, you're in the chopper Clinton, you're on the ground Yeah, I don't understand the deal between you two Yeah, well, I don't understand the deal between you two either But you know what? Life It's just one long mystery Bye bye, gentlemen And stay spiritual Oh, and Michael I'll be in touch with your friend Solomon Vale, perfecto All right, good Pues muy bien Siguiente objetivo Ja Vale, vale Está guay Está guay Es una... Para mí este tipo de misión es misión secundaria, la verdad Pero, eh Tampoco está tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe Así que nada Misión superada Continuamos Y bueno Mierda No le he dado a expandir Pero vamos a hacerla ya, ¿no? Directamente O no O lo dejamos aquí Es que es demasiado No sé Cortito, ¿no? Toma, chaval Por cortito A ver Eh Tenemos que ir a la D A la D A la D O la S de Solomon Vale Pues a la S de Solomon Que será una misión pues más Más interesante, ¿no? Y por aquí estará Solomon El... El actor ese raro Que... Que bueno Pues... Resulta que somos fanáticos, ¿no? Eh Eh Ay, Michael En fin Vamos a ver si... Vemos a Solomon Tararararam Este es Solomon Madre mía con el tigre ¿Qué? Ahora tengo que hacer mi propio café Y darme un fin de fin ¿Ves? ¿Ves? Las barras vienen Pero las paredes nos mantan Nelson en Naples Pluto Dije Marge, ¿no? ¡Ves! 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 No hombre, no No en todo, dijo que estabas retirado, pero puede necesitar ayuda en un filme Solo asesinos retiran Michael Él y mi hijo, quieren ponerme a la pastura para que puedan convertir este lugar en condos o un parque de tema o algo Pero este lugar es una fábrica de sueño Bueno, quizás tienen sueños diferentes Algunos días, no me culpo Sabes que siempre dicen, nunca trabajes con niños o animales Bueno, quiero añadir a esa lista Nunca trabajes con directores o actores Esta foto me va a matar Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es perfecto Estaba en la ciudad de Libertad ¿Qué pasa? ¡Milkdow! Todo está grabado en la escena verde, justo atrás de ahí Nos miramos a la crisis financiera Y luego nos arreglamos todo a una batalla realmente simplista Entre dos yuppies Muchos montajes de entrenamiento Entonces, ¿qué es el problema? Milton McElroy Lo trajo en la segunda parte, porque es barato Zero talento, incidental Bueno, él tiene este nuevo agente Rocco Pelosi Él nos ha preocupado por renegotiar el negocio Entonces, ahora Él está guardando la escena hasta que se paga Madre mía, cuánto estrés Pues genial, ¿no? De que le caigamos bien Ve a los santos del este Pues nada, vamos a los santos del este Con este cochecito Madre mía Pues nada, vámonos para allá Y vamos a ver Qué negociamos Uh, nos llaman Solomon Así que venga, vamos a pillarlo Claro que sí A ver, no lo tenemos que matar O sea, apuñen, ¿no? Supongo Vale, a ver si es posible Vale, a ver si es posible Vamos, que le tenemos que persuadir un poquito No, hombre Ay, qué lástima esa Pero bueno Qué lástima ese choque Pero bueno, en fin Ya estamos a menos de un kilómetro Casi a medio kilómetro Así que nada Vamos a dirigirnos para allá Y que vamos a llegar en cero coma En cero coma Así que venga Y... Llegamos Prácticamente hemos llegado Es aquí, ¿no? Sí, aquí es No, 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 no Uh, parecen bastante abiertos Vale, a ver qué hacemos Llega hasta el helipuerto Sin alertar a rocos Uyuyuy Uyuyuy, ¿eh? Pero bueno Vamos a la carga ya O sea Y no tenemos que matar a nadie Supuestamente, ¿no? Un gatito, ¿vale? Y por ahí Ojo Por aquí tenemos a alguien Amigo, vale Ahí arriba Vale, vale, vale Pues nada No nos ven No nos ven Perfecto Y cuidado con las palomas Recuerda A la Assassin's Creed Vale, veamos Tenemos que seguir subiendo Podríamos trepar por ahí Pero no conseguiríamos Llegar a ningún lado Así que no Pero tenemos que llegar A lo que viene siendo Esa escape Me cago en todo Vale Acabamos de pasar a uno Mata a los trabajadores Alertados Vale, vale Sí se alertan Sí se alertan Me cago en todo Vaya susto que me he pegado Vale Vale, pues lo estamos intentando De nuevo Ya que he alertado antes Y supongo Y supongo Que lo que tendremos que hacer Es cargarnos Al compañero este Y ya está O sea El nota no ve la sombra ¿O qué? Toma chaval Madre mía Vaya patón que le he metido Vaya patón que le he metido Lo que no sé si allí hay otro Porque veo un casco Pero vale, vale No hay nadie ¿No? Perfecto Pues nada Pasemos por aquí Alejo Y sigamos subiendo ¿No? Por esta escalera Por la otra Pregunto Vamos a subir por esta otra ¿Por qué no? Y vamos a ver Lo que nos encontramos Lol Tranquilidad Tranquilidad No No quería ir por ahí Sube Sube Pablo Tranquilidad ¿Puedo ir por aquí? No Mierda No puedo ir por aquí Bueno Subamos por aquí Parece que este es el lugar Apropiado Tiene pinta Vale Vemos ahí una escalera Y vemos ahí Era un señor Podríamos utilizar La pistola Pero no tenemos Asesorios Y aquí Tampoco Me cago en panini Y aquí Silenciador Vale Esta sí Vale De momento Ahora mismo Están distraídos Así que venga Espero que no me vean Espero que no me vean Ni me sientan Vale Vale Perfecto Pues ya hemos pasado No creo que me vean ahora Y ojo Aquí está Estás perdido Arruguitas Me llama Ja Apuño Apuño Bien 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 Vamos Vamos Bueno 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 Los dos a la vez Chaval Los dos a la vez Epa Epa ¿Dónde ibas tú? Toma puño Toma patada Y toma puño ¿Dónde están tus gafas ahora? No, no, no ¿Dónde están tus gafas ahora? Toma chaval En la boca también Y toma otra Epa ¿A dónde ibas? Vamos Vamos Sí Pues toma Chaval Arzuelo Sí, sí Tú levántate ahora Toma Vamos Sí Toma Vamos A ver quién aguanta más O quién esquiva más Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Que esa me la has dado Esa me la has dado Compañero Venga Sigue dándome Vámonos 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En serio? Madre mía Yo no te tiro del tejado Pues sí Sí que le parece bien La verdad Le parece bastante Bastante perfecto Madre mía Vamos a ver ahora Cómo conduzco yo Hola Soy vuestro nuevo piloto No, ni eh Ni nada, eh Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Es que me cambien de opinión Volando Alta velocidad Por debajo de puentes Y demás Vale, pues ahí tenemos un puente Eh O peligrosamente cerca de los edificios Vale Eso se me da bien, creo Así que nada Venga, vámonos por aquí Vámonos 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 Más cerquita Más cerquita Más cerquita Me mola, me mola Se me caen los auriculares De mierda Pero bueno Ojo, ojo, ojo Vámonos 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 Cerquita de los edificios No, cerquita de los edificios Vámonos Venga, venga Venga, venga Epa, chaval Madre mía Como rodeo Madre mía Como rodeo Sí Vale Es aquí Ve al despacho de Solomon Genial Pues nada Vámonos por allá Madre mía, ¿eh? Qué viajito Qué viajito Chaval Vale, vale, vale Está un poco nervioso ¿Qué tal si llamo a mi cabrón? ¿Anton? Se refiere al otro, claro ¿Qué tal si llamo a mi cabrón? Of course, of course Michael, ¿qué puedo decir? You're a natural I love you You're too kind No, no, I mean it I don't need to presume But would it be okay if I gave you a shot This shoot seems cursed for some reason or another I need an associate producer Wow Genial Hell yeah Pues nada Conseguiré impuestos Madre mía Estoy tan feliz Que me pondría a matar policía Chaval Misión superada Uy Estupendo Vale Lo he hecho todo mal Pero, eh No pasa nada No pasa nada ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Espero que no Eh, eh, eh Chaval Que a ti te había dado por detrás Tú, ¿qué? Espérate que recargo Que recargo no Toma silenciador Toma silenciador A ver quién viene a por mí A ver quién viene a por mí Tengo una escopeta Tengo no sé qué Tengo un franco Vamos a ver ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? ¿Quién? 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 A ver, ¿quién me da? ¿Quién me da? Espérate que voy a morir Voy a morir Y no, no es plan No es plan No es plan No es plan tampoco de morir No quiero morir No quiero morir No sabía lo que hacía Uy, ¿puedo entrar por aquí o qué? ¿Puedo entrar o no? Cago en todo La verdad Y nada Yo me quedo aquí Intentando no morir Así que nada Hasta más ver Adiós Morí 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 Morí